Salve María con todos ustedes, queridos hermanos, nuevamente en este Buenas Noches, en tiempo de cuaresma, son unas reflexiones que nos ayudan para conocer mejor la doctrina de la Iglesia Católica y amar a nuestro Señor Jesucristo como Él desea que lo amemos. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude para amar mejor a Dios. Acompáñeme para rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, como hemos visto, estamos viviendo un mundo terrible de guerras, convulsiones, estamos hablando de caos, de corrupción. Pero ¿por qué es esto? Porque el hombre no cumple bien el primer mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos pide cumplir? El primero y más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros empezamos a conocer los mandamientos y entramos en las aulas del Catecismo, comenzamos a aprender primer mandamiento, segundo mandamiento, incluso lo aprendemos de memoria. Los sacramentos, que son siete. Después los mandamientos de la Santa Iglesia, que son cinco. Después las obras de misericordia, que son catorce. Siete espirituales y siete corporales. Y nos vamos aprendiendo así de memoria. Aprender el Catecismo es importante para nosotros. Pero queridos hermanos, aprender, conocer, nos salva. El conocimiento nos salva a la persona. Porque también el demonio conoce. Y conoce las Sagradas Escrituras. Lo ha comprobado cuando hubo la tentación en el desierto. El demonio le orgulló a nuestro Señor Jesucristo. También está escrito que los ángeles vendrán y te cuidarán para que no tropiece tu pie en las piedras. Sabía, conoce el demonio, pero no ama. Por eso el Señor Jesús, queridos hermanos, Él quiere reforzar. Él dice que ha venido para hacer que la ley no sea abolida, sino que se llegue al pleno cumplimiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. No se ama con el entendimiento. Se ama con el corazón. Se ama con toda la mente. Se ama con todo el ser. Por eso el Señor nos manda amar. No nos manda conocer los mandamientos. Nos manda amar. Pero para amar hay que conocer. Y conociendo nos tiene que ayudar hacia el amor, queridos hermanos. Pidamos a la Santísima Virgen María el amor que ella tenía Dios. Pidamos que comparta una gota de su amor a Dios. Porque quien amó más y más perfectamente a Dios fue la Santísima Virgen María. Y en ese amor Dios se encarnó en la Santísima Virgen María. Y fue nuestro Señor Jesucristo, el hombre Dios, que vino a la tierra para redimir el género humano por causa del amor de la Santísima Virgen María. Queridos hermanos, amemos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra inteligencia, para que así nosotros seamos ejemplo de amor al prójimo. Acompáñeme para rezar. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Salve María! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!